Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión vamos a hacer otro tutorial del tema del 3ds max por si quieren cargar algún mapa del GTA, una casa o un edificio y leerlo con el 3ds max y poderlo ver a una simple vista mejor. También les hago este vídeo porque más adelante no tienen nada, les traeré un vídeo un poquito más que les va a gustar a muchos y bueno por el momento les voy a traer este primero y luego ya en el próximo ya como sabrán hacer esto pues no hace falta que volvamos a repetir los pasos sino que lo haremos ya directamente desde el 3ds max. Bien, para eso vamos a empezar primero con code walker, lo abrimos y vamos a irnos a lo que viene siendo el GTA, al mapa del GTA y a seleccionar alguna casa, algún edificio que querramos leer con lo que viene siendo el 3ds max. Vamos a esperar unos segundos a que me cargue aquí el tema del caché. Yo todas las cosas que les traigo así a youtube son cosas que yo he aprendido en internet, viendo vídeos, cosas así y las suelo traer luego en español, cosa que he visto poca. Como ayer el logo 3d haciéndolo con 3ds max, el único que se lo ha subido en español primero ha sido yo. Entonces son cosas que la gente no... o algunos que hablan español no lo suelen subir porque no les llamará la atención subirlo, algo que saben hacer. Prefieren más bien cobrar por eso o simplemente... no sé, no lo suben porque no les llamará la atención crear contenido para youtube. Pero yo en mi caso es lo contrario, a mí me gusta traer este tipo de contenido ya que me gusta compartir lo que sé hacer y también porque me gusta enseñarle, bueno, mostrarle a las demás personas que también son capaces de hacer esto. Bien, para eso vamos a seleccionar cualquier edificio, casa o lo que ustedes quieran, busquen una en especial, ¿vale? Yo por ejemplo voy a elegir este... yo que sé, por ejemplo esto de aquí, este edificio que están viendo aquí entero. Pues voy a darle a la T y voy a darle al seleccionador de objetos y aquí lo voy a seleccionar con el clic derecho. Y luego le doy aquí para confirmar que es ese, segundo, y seguramente lo es. Sí, sí lo es. Perfecto. Pues es el edificio entero. El edificio, esto de aquí viene entero junto con lo de abajo y todo eso. Pues simplemente nos vamos aquí, nos vamos a selección, copiamos el nombre, kt1-08-blb, lo copiamos. Vale. Luego nos vamos a lo que viene siendo el 3ds max. Perdón, 3ds max no, open eb. Vale, aquí nos podemos en modo editor. Vale. Luego nos vamos al buscador y pegamos el nombre del edificio que hemos copiado aquí. Dentro del code walker lo pegamos en el open eb. Y nos dicen, o sea, como que no he encontrado resultado y le damos a buscar en todos los archivos. Esperamos unos segunditos. Y como ven tendremos lo que es la textura y lo que viene siendo el YDR que es el que nos interesa a nosotros en este video. Lo que vamos a hacer es darle a open y vamos a ver que es el edificio este que tenemos en vista previa en lo que viene siendo el code walker. Pero lo estamos viendo ahora mismo en el open eb. Y nada. Lo que vamos a hacer es muy simple. Clic derecho. Go to file. Que vendría estando... Vamos a poner el nombre aquí otra vez. Vale, aquí lo tenemos. Le damos clic derecho. Export to open format ODR. Es para que exportemos en formato ODR para que nos pueda leer lo que viene siendo el 3ds max. Le damos a exportar. Vale, aquí en escritorio mismo crearemos una carpeta llamada por ejemplo este edificio. Edificio exportado en formato ODR para que nos pueda leer lo que viene siendo el edificio exportado en formato ODR para que nos pueda leer lo que viene siendo el edificio. O sea, para saber más o menos... Ya verán en el próximo video que les traeré por qué estamos haciendo esto así. Y entramos dentro. Seleccionamos la carpeta. Y esperamos a que nos exporten ODR. Esto lo podemos cerrar ya aquí. Podemos cerrar code walker. No, tenía dos abiertos aquí. Vale. Perfecto. Aquí tendremos lo que es la carpetita del edificio que hemos exportado en formato ODR desde el OpenIB. Que es el original. Así que no está tocado ni nada. Entramos dentro y tendremos el ODR que es el que nos interesa a nosotros. Esto de aquí son lo que viene siendo, me imagino... Serán las texturas del edificio ese. Bueno, son archivos que no se tocarán en este video. Por lo que estoy viendo son las texturas. Bueno, son archivos que no se tocarán. En esta carpetita no se va a tocar en este video. Y bueno, lo que nos importa es el ODR. Lo siguiente es irnos a lo que viene siendo el 3DS Max. Esperamos unos segundos. Una cosa que no sé si lo dije en lo que viene siendo el video haciendo el logo 3D. No me acuerdo, pero creo que no lo dije. Es que les aparece como un tipo de publicidad aquí un cuadro. Cada vez que abren el 3DS Max. Es muy simple porque esto de aquí lo que hace es... Nos ralentiza lo que es la aplicación al ejecutarse. Entonces, cuando nos salga el cuadro aquí, aquí abajadito, a la izquierda del anuncio ese, nos saldrá un cuadrito con una casilla marcada como diciendo que cada vez que abramos el 3DS Max nos salga el anuncio. Lo que hacemos es desmarcarla y le damos a la X. Y ya, a partir de ahora, cada vez que abramos el 3DS Max, como a mí, cada vez que lo abra, pues ya no me va a salir lo que es la publicidad esa. Y que eso molesta un poco y, como dije antes, ralentiza lo que es la aplicación del 3DS Max. Bueno, también tenemos otra aplicación también que se llama Sketchup. Es esta de aquí. Sketchup. ¿Vale? Es también para este tipo de cosas. Y, bueno, a ver, yo les digo, yo no soy un profesional en esto. ¿Vale? Pero yo son cosas que veo en Internet, las aprendo bien. Primero me las memorizo bien antes de hacer un video. Y luego lo traigo en español. ¿Vale? Porque todo esto no lo he aprendido yo inventándolo. No, no, no. Esto se aprende por Internet, buscando y etc. Y así es como yo he aprendido, sé todas las cosas que sé. Como ustedes lo están aprendiendo conmigo cuando yo les traigo cada video en español y esas cosas. Bien, aquí simplemente, bueno, lo ponemos en grande y tal para tener una mejor vista. Y aquí le damos a lo que viene siendo la ventanita, bueno, la puertita con la flechita del GTA V. Y aquí muy simple, vamos a importar un archivo desde afuera. Acuérdense, para exportar es exportar algo que esté dentro aquí, que esté editado. Importarlo es para traerlo. O sea, flechita de entrada es para traerlo y flechita de salida es para sacarlo. Le damos a importar. Vamos a escritorio. Luego buscamos edificio exportado en formato ODR. Como ven, entramos aquí, no nos sale nada. ¿Vale? Porque no es algo que se pueda leer con 3ds Max. Y aquí, pues, seleccionamos el ODR. Le damos a open. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, podríamos hacer una nueva carpeta. Eso en caso de que editemos lo que viene siendo el edificio, pero no lo vamos a hacer en este video, para que así tengamos otra carpeta. Y, por ejemplo, yo qué sé, podemos crear edificio exportado desde 3ds Max. Por ejemplo. Yo le pondré un nombre así, ustedes le pueden poner cualquier nombre. Y le damos a select folder. Y aquí esperamos a que nos cargue todo. Y van a ver lo que es la vista previa. Aquí como lo ven. Esto se suele editar con el mismo 3ds Max. Ustedes podrán, como a este tipo de edificios, casas, abrirle lo que es el interior. Hacerle una apertura del interior. Y ya mapearlo por el interior y esas cosas. Que más adelante ya iremos viendo eso. Les iré trayendo los videos. ¿Vale? Aquí esto no pasa nada. Damos para atrás. Y ya está arriba. Ponemos aquí para poderlo mover. Como ven, aquí tendríamos cargado lo que viene siendo el edificio que hemos visto en CodeWalker. Y lo hemos exportado de OpenIV. Y lo hemos cargado aquí en 3ds Max. Como están viendo. Si quieren ver, verlo mejor. Ya que, bueno, aquí se ve diferente. Pero ya si quieren verlo con una mejor vista, tratar, quererlo cargar y esas cosas. Pues lo hacen de esta manera. Y ya este método, lo que estamos haciendo aquí, lo utilizaremos para los próximos videos que extraeré. Que van a ser muy interesantes. Y nada. Pago más o menos para que sepan cómo se hace este tema. Ya así cuando traiga los próximos videos, pues no tendré que volver a hacer este... Aunque yo lo haría para hacerlo mejor. Vale, pues nada. Hasta aquí el video de 3ds Max este. Espero que les guste. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!